¿Qué viene para Capricornio en el futuro cercano? Futuro cercano, próximos días, ¿no? A ver, energías ¿Qué viene para Capricornio en el futuro cercano? Vamos a ver, energías disponibles ¡Engaños no! Por favor, basta de engaños No quiero más engaños en la navajita Dice, engaños, suerte ¡Ay! Luego de que te caguen de arriba de un poste Capricornio No, vas a tener suerte Y con la trompeta Nada, fuera de juego Dice, engaños, suerte, presentimientos Empresas y éxito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está locura! Se llevan la piel Jugó Argentina y estamos todos redesquiciados con el partido De Argentina a Panamá Dice, engaños, suerte Presentimientos Empresas, éxito ¡Ah! Y el ancla Es anclarse a una situación Ya sentir más seguridad, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bueno! Al fin, un poquito de suerte en el trabajo Es importante Bueno, tenemos Anclarse a las comunicaciones O cuidado con enfocarte en el chusmerío Esto viene saliendo mucho, ¿no? Chisme Gente que va Gente que viene Que te hablan de acá Que te dicen esto Que comentan esta cosa Que comentan la otra, ¿no? Cuidado con esto Porque no siempre es bueno Y tenemos El zorro Que para mí Para mí Cada tarotista Tiene su punto de vista, ¿no? El zorro es Como vos te ganás el pan El alimento, ¿no? Como Vos sos astuto O astuta Para ganarte el pan Esto puede ser para alguien Que esté en el chat también Como digo siempre El tarot agarra las energías Que están dando vueltas Y tenemos Que este chusmerío Esta gente que estuvo hablando ahí Que te dijo esto Que te dijo el otro Para ponerte nervioso Nerviosa Ya digamos Vas a sortear Este obstáculo Atención si tenés Mascotas también, ¿no? A tu perrito A tu perrita Quiero ver igual Porque acá vas a ir A por donde vos Sentís que hay fidelidad, ¿no? Pero más allá de eso Quiero ver el perro Hacia dónde está mirando Ay, mi vida Hacia el corazón Siempre digo que para Capricornio Está muy bien aspectado Para empezar a sentir Más su corazón Sobre todo ascendente Capricornio Yo soy más bien astróloga En serio Más allá de que me río Y todo eso Astrológicamente Ascendente Capricornio Sobre todo Está muy bien aspectado Para enfocarse en cosas Que le hagan bien A su corazón, ¿no? A lo que uno siente de verdad Que es bueno para uno mismo Entonces tenemos ¿Ves qué te digo? Tenemos esta carta De estar firme Con algo Que produce nervio Estrés Es oscuro Es nocturno, ¿no? Es como decir Bueno, ¿qué pasa por las noches? Tal vez por las noches Estás pensando mucho En cómo hacer tu trabajo Porque las botas Es trabajo Vas a encontrarle la vuelta Te digo la verdad Para agarrar este dinero Que necesitabas Para esta plata Que necesitabas, ¿no? Vas a ir fiel A por tus sentimientos Siento que Acá no son estrategias sucias Sino que es estrategia Por corazón, ¿no? Por decir Bueno, esto me hace bien Y voy a hacer esto Y no me interesa quedar mal Por así decirlo Porque yo lo siento así Digamos, ¿no? Y tenemos las proyecciones Que ese encuentro Con gente Puede ser gente De diferentes sexos Inclusive Acá es una resurrección Económica Si sos mujer capricornio Sobre todo Hay un tema Con las diferencias, ¿no? Porque siento que hay Como una especie de Estar en el medio De gente que es buena Y gente que no es tan buena Mirá, tenemos dos mujeres acá Adaptar a la otra situación Que esto es general, ¿no? Tenemos la mujer capricornio Puede ser O si sos hombre Te interesan las mujeres Acá puede ser Tauro, Virgo o capricornio Y tenemos esta persona Que puede ser de Libra De Géminis Este, por ejemplo, ¿no? Suponente, o de Acuario Suponente, ¿no? Y entre las dos Hay una que es más flexible Y hay una que es más rígida Esto puede ser un ascendente Inclusive, ¿no? Puede ser una relación Entre dos mujeres Como te digo Que una es más flexible O más rebelde Y la otra es más estructurada Mirá esta Mirá esta No puede más de Mirá lo que es Mirá lo que es Esta mujer Ojo que el capricornio Malaspectado También puede vibrar Como esta mujer, ¿no? Como una persona moralista Como una persona Que es tan estructurada Que aburre Entonces Hay un tema acá Entre dos personas Y siento que hay una Que está ya disfrutando De las cuestiones Y lidiando Con estas diferencias, ¿no? También tenemos El perro al lado del zorro Que también es una especie De misma energía Pero diferente Entonces Capricornio siento que Si te interesa El trabajo Suponete Acá te vas a asociar Con gente Que puede ser muy distinta a vos Pero a la vez Muy parecida Creo que la alianza Puede ser inclusive Entre gente que es igual Y diferente, ¿no? Porque todos Están mirando al corazón Y a la vez Te vuelvo a leer Decía Engaños, suerte Presentimientos Empresa y éxito Vas a tener éxito Vas a tener éxito Igual Siendo flexible Como Como este ¿Cómo se llama este? Es un ombú, ¿no? Bueno En mitología china Dicen que Hay que ser flexible Como El ombú Te recomiendo Leer el I Ching Te recomiendo Investigar sobre Estas cuestiones Donde dicen los chinos ¿No? Que a mí me gusta La filosofía Más bien Psicoanálisis y eso Que los chinos dicen Que la gente Que más éxito tiene Es la gente Que se sabe adaptar A las situaciones Así que Capricornio Siento que Si te sabes adaptar A la situación Y a esta gente Estructurada Amarga y aburrida O Perspicaz Creo que siendo Perspicaz También, ¿no? La flexibilidad Acá se puede notar Como alguien perspicaz Inclusive No nos olvidemos Vas a tener éxito Así te lo digo Vas a disfrutar De todos tus recursos Pero cuidado Con las estructuras Con la perfección Con que todo sea perfecto Porque no lo va a hacer Porque sí va a haber diferencias Sinceramente No, así que bueno Ajá Gracias Gracias